Masako Mizutani tiene 54 años. La mujer parece joven, pelo espeso, sin arrugas en la cara, ojos brillantes y un cuerpo como el de una 20 añera. La razón no es solo genética. Masako afirma que cualquier mujer puede conseguir esos resultados porque existen métodos de cuidado de la piel. Vea el video hasta el final y conocerá los secretos más importantes de la juventud y la longevidad. Empecemos. Por cierto, no dejes de suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campana. No te pierdas nuestros nuevos videos. Algunos datos de la biografía. Masako nació en Japón el 15 de septiembre de 1968. Es modelo y actriz, madre de dos hijos. No se ha sometido a cirugía plástica. Hasta los 21 años no utilizó cosméticos, salvo protector solar y pintalabios. Datos clave. A los 21 años la joven fue invitada a una agencia de modelos. Desde entonces empezó a cuidarse la piel. A los 23 años se casó y dio a luz a su hija mayor. Para recuperar su figura intentó comer más fruta y verdura y hacer ejercicio. A los 26 dio a luz a su segundo hijo. Después se pasó a la cocina japonesa. Comía muchas verduras frescas y empezó a cuidarse más la piel a los 30 años. A los 37 iba regularmente al gimnasio. A los 44 participó en un concurso de belleza para mujeres maduras y sorprendió al jurado con su aspecto increíblemente juvenil. Masako parecía tener la misma edad que su hija de 20 años. Gracias a internet, el mundo entero ha conocido a esta mujer. La gente la llama la dama de la eterna juventud. Con motivo de su 50 aniversario, Masako publicó el libro Tengo 50 años, donde comparte los secretos de la juventud y la belleza. Los desvela en este video. Las 10 reglas de Masako para mantenerse joven. Hay que beber más agua pura, al menos 1,5 litros al día. Una mujer siempre lleva una botella consigo. Ella dice, el agua elimina las toxinas del cuerpo y es necesaria para un metabolismo normal. Ayuda a mejorar el estado del cabello, a combatir las capas de grasa del cuerpo y los puntos negros. Solo se deben consumir alimentos frescos, sanos y equilibrados. Masako es una apasionada de la ciencia de la nutrición. Por eso ha sido capaz de diseñar su dieta para obtener la energía que necesita. Los alimentos deben contener todos los micronutrientes necesarios. Si esto no es posible, se añaden suplementos y vitaminas. La dieta diaria debe incluir fibra, que está contenida en frutas y verduras. Es necesaria para el sistema endocrino. Para mantener la elasticidad de la piel, se recomienda consumir alimentos con una gran cantidad de ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, frutos secos, aceite de oliva, pescados grasos o aguacates. Tome los alimentos cuatro veces al día en pequeñas porciones. El secreto principal es la moderación y la variedad. Es importante no fumar ni beber alcohol. Pese al aire libre, todos los días, haga el tiempo que haga. Caminar es bueno para la piel. Mejora el estado de ánimo y refuerza el sistema inmunitario. Masako dice, una mujer debería dar al menos 10.000 pasos al aire libre cada día. Antes de exponerse al sol, hay que usar protección solar. Así la luz ultravioleta nociva no llegará a la piel y no contribuirá a la aparición de arrugas. Es importante evitar las situaciones estresantes y los sentimientos de odio. Pasan factura a nuestro aspecto y nos hacen parecer mayores. Haz ejercicio con regularidad para mantener la figura y mejorar la circulación sanguínea, el tono y el funcionamiento normal de todos los órganos internos. La mujer japonesa hace ejercicio todas las mañanas y por las tardes. También hace fitness y estiramientos dos a tres veces por semana y aeróbic una vez a la semana. Masako dice, hay que tonificar los músculos, de lo contrario se atrofian, sin embargo no hay que hacer demasiado deporte, de lo contrario se corre el riesgo de desequilibrio hormonal, que afecta a la salud física y mental de las mujeres. Dormir bien. Masako intenta acostarse antes de las 10 de la noche, siempre se levanta a la misma hora a las 5 de la mañana. Cuida tu cuerpo a diario, especialmente la piel de la cara. Rutina de cuidado facial de Masako. Utiliza aceite hidrófilo con vitamina E para saturar las células de su piel. Lo añade a todas las mascarillas y cremas. Las mascarillas las suele hacer ella misma y solo con ingredientes naturales. Utiliza cremas, lociones e hidratantes al vapor. Durante el día se cubre la cara varias veces con crema blanqueadora. El tono claro siempre está de moda entre las mujeres orientales. Masako trata el maquillaje sin fanatismo. Cree que los colores brillantes envejecen y obstruyen los poros. Por eso prefiere las variantes claras que resaltan la belleza natural. Las páginas de las redes sociales muestran de buen grado cómo se tiñen las pestañas. Se aplica la base de maquillaje y utiliza el pintalabios. Limpia e hidrata la piel del rostro dos horas antes de acostarse y duerme estrictamente boca arriba. Masaje facial. Nuestra heroína utiliza un rodillo de jade o un peine de huesos para masajearse la cara. Hace siatsu con los dedos para aumentar la elasticidad y suavidad de la piel. También ayuda a relajar los músculos y a eliminar las arrugas. Información interesante. Un masaje facial diario con un peine de huesos puede rejuvenecer el rostro entre 7 y 10 años, pero todo es individual. Masaje corporal. Nuestra heroína practica el masaje de los dedos de manos y pies. Así parecerán jóvenes, no ásperos y huesudos. También es bueno para el cuerpo porque en los dedos hay muchos puntos bioactivos y proyecciones de órganos internos. Por la noche se da un baño y un masaje corporal general para mejorar el flujo linfático. Estos procedimientos ayudan a prevenir la celulitis, afirma la modelo japonesa. Antes de acostarse, se masajea los pies, lo que le permite dormirse más rápido, relajarse, mejorar la calidad del sueño y mejorar el estado general del cuerpo. Esta japonesa sin edad tiene un secreto. Mirando a Masako, la gente se pregunta, y sus ojos, ¿cómo a los 54 años consigue mantener tan buena mirada y brillo? El secreto son las lentillas asiáticas, de última moda. En ellas, el globo ocular se agranda, por lo que los ojos adquieren una expresión y un brillo ligeramente infantiles. Masako Mizutani demuestra con su ejemplo personal que es realista tener buen aspecto después de los 50 si no se es perezoso. Anima a mujeres y hombres a mirar al futuro con optimismo e intentar estar siempre de buen humor. Sonría más a menudo, elógiese a sí mismo y procure estar en paz con la gente que les rodea. El optimismo no solo levanta el ánimo, sino que ralentiza el proceso de envejecimiento, afirma la modelo japonesa. ¿Qué opinas de Masako Mizutani? Escribe en los comentarios y comparte tu opinión con nosotros. Y ahora te recomiendo que veas otro video en nuestro canal. En él analizamos los secretos de juventud y longevidad de Sofía Loren. Hay información muy interesante. El enlace al video acaba de aparecer en la pantalla. Y el enlace también está en la descripción. Y también lo he anclado en el comentario superior. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos en el video sobre Sofía Loren.